En el marco del Día Mundial de los Museos, el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México presenta los tesoros de los pueblos que conforman el sur sureste del país. Porque es la segunda de una serie de cuatro que se van a hacer sobre los textiles en la República Mexicana, en las diferentes regiones de la República Mexicana, y esta división no se hace por una división geopolítica, sino por los bioclimas que existen en las diferentes partes de la República Mexicana. A través de los diferentes trabajos textiles, los visitantes pueden conocer la más amplia diversidad, historia y cultura del territorio mexicano, así como la riqueza en el diseño y el conocimiento de los productos naturales de origen vegetal y animal. Fue muy complicado, los estados del sur sureste son los estados que tienen una producción textil muy rica, y por lo tanto las técnicas son muy distintas, pero a pesar de eso yo creo que la muestra tiene un toque de cada lugar, donde se ven las diferentes técnicas, los diferentes materiales. Fue una labor titánica. El telar de cintura, una de las máquinas más antiguas de la humanidad, conformada de palos, hilos y cuentas, es sin duda el alma de la producción textil. Mira, yo creo que lo que es muy importante es por un lado conservar, pero por otro lado nada impide que también se esté innovando. Entonces, si hay diseñadores que quieren utilizar estos oficios, bienvenidos, simplemente hay que tener un respeto para con el trabajo que hacen todas estas comunidades, tanto en el diseño como en la manera como se trabaja. La labor textil resguarda la historia de todos los pueblos originarios, desde Oaxaca, Guerrero, Chiapas hasta Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las figuras que se portan en los vestidos son parte de la vida de mujeres y hombres, sotsiles, zapotecas, amusgos, mixtecos y kuts, lacandones y celtales, por mencionar algunas etnias. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Acá ya tenemos la mezcla de parte de lo de... Gracias. Gracias. Gracias.